De la estrella hídrica de Fierro Urco, nacen varios ríos. El primero es el río San Luis. Este río pasa por el Trapiche, en donde se puede hacer pesca deportiva. El segundo río es el río Ambocas, que conecta con Portobelo. Y en su recorrido, podemos encontrar la cascada de Huayquichuma. La unión del río San Luis y el río Ambocas forman la subcuenca del río Puyango. Pasando por el río Puyango, podemos encontrar el bosque petrificado del Puyango. El tercer río que nace de la estrella hídrica de Fierro Urco, es el río Guayabal, en donde podemos encontrar el balneario del río Guayabal. En el páramo de Fierro Urco, podemos encontrar la laguna de Sirigüín, humedales, variedad de biodiversidad y el colibrí Pecho Azul. De la cordillera de Fierro Urco, también nace el río Guayabal, que pasa por la parroquia Guayabal, el río Mate, que pasa por Selén, y el río Tenta, que pasa por la parroquia San Pablo de Tenta. Desde la comunidad de San Isidro, se puede observar la parte alta de la entrada de Fierro Urco. La segunda subcuenca que se forma de los ríos que nacen de la estrella hídrica de Fierro Urco, es la subcuenca del río Catamayo, que alimenta al sistema de riego de Zapotillo. En su recorrido, podemos encontrar el balneario de Lucarque. También podemos encontrar la reserva natural de Laipuna. Tenemos el río Jubones como tercera subcuenca. Como última subcuenca, tenemos el río Santiago, que pasa por los poblados de Invilla, Zamora, Pangitza, Zumbi, Lanzaza y por la Amazonía. ¡Gracias!